A Pablo lo conocí en el 2007, un amigo mío me había contado de la experiencia de los Pinos. Inicialmente se acercó a mí a conocer un poco el trabajo que yo había hecho en Casa Valle, preguntó con muchísimo interés personal. Creo que se puede llevar esas mismas ideas de integración al resto de la sociedad, al resto del país. La mejor gente para darle las mayores herramientas y oportunidades a chicos que de otra manera no lo tendrían. El año que viene va a ser un año espectacular, porque realmente estamos planeando un cambio cultural profundo en Uruguay, más allá de las medidas concretas, es un cambio de mentalidad. ¿Cuál fue, digamos, el indicio que le dio la Calle Pau de que este era el momento para integrar el equipo? Yo creo que la perseverancia de él fue más por cansancio que porque me convenciera que este momento no. El MIDE fue una buena herramienta para acumular las políticas sociales en un lugar y darle una orientación común, pero luego lo han desnaturalizado, lo han usado, como ha dicho el diputado Martín Lema, casi como un comité de base del Frente Amplio. Ya lo hemos dicho, el MIDE, la cabeza del MIDE va a estar en Casa Valle. Cualquiera que quiera hablar con el ministro de Desarrollo Social de un gobierno blanco va a tener que ir a Casa Valle a hablar con él. Vamos a poner clase de yoga. Es que va a haber yoga en el edificio del MIDE. Exactamente, en esa planta baja, aparte de las cosas que queremos hacer, es que estas personas que están como, el que se tiró en una vereda a dormir es que dijo, no me importa nada, ya mis hermanos, mi madre, mi vecino, ya. Un 11,6% de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas y la pobreza aumentó 2.8%. Bueno, perdón, hay 100.000 pobres más, ¿no?, en el último año, ¿no? Sí, bueno, tal cual. Y afecta un total de 409.500 personas, ¿no?, que están en esta situación de pobreza. La Unión de Trabajadores del MIDE se cuestionó a través de un comunicado que al haber ausencia de asistencia por parte del Estado, surgieron ollas populares en todo el país por iniciativa de la sociedad. Creemos que fue una gestión bastante pobre, en realidad, de hecho, los resultados están a la vista, hay más de 100.000 pobres nuevos, entendemos que la pandemia es un problema, pero esto se podría haber evitado con política pública, política social de calidad y oportuna. Preocupa la lentitud con la que se llevaron a cabo, por ejemplo, el tema del apoyo a las ollas populares, que además se haga a través de una empresa tercerizada, cuando en realidad dentro del ministerio nosotras tenemos una dirección nacional, que es el Instituto de la Alimentación, que su deber es el apoyo alimentario, ¿no?, es su razón de ser. Desde la oposición, integrantes del Frente Amplio expresaron que la gestión de Bartol no estuvo a la altura de las circunstancias. La ex senadora socialista Mónica Zavier expresó a través de Twitter, Luego de un año y poco de gestión, el saldo del ex ministro Pablo Bartol es Sumó 100.000 compatriotas a la pobreza, multiplicó las ollas populares y la gente en situación de calle, desmanteló programas de apoyo, nunca mudó la sede como prometió, no están preparados. Por su parte, el diputado del MPP, Daniel Cagiani, publicó En el peor 1 de mayo de los últimos 15 años, más de 60.000 nuevos desempleados en un año y 200.000 uruguayos desempleados en total, el presidente anuncia el cese del ministro de Desarrollo, Bartol. Se va con 100.000 pobres más y sin cumplir la mudanza del Mides a Casavalle. Nosotros hemos sido muy críticos por la conceptualización, la pobreza como una salida individual, la discontinuidad o desmantelamiento de programas que han sido relativamente importantes. No sabemos que se terminan los OCAT, sabemos que se terminó Jóvenes a Red, sabemos que se terminó Cercanías, pero eso no lo tenemos como una información pública, ¿no? Si uno ingresa a la página del Mides o mira, por ejemplo, el Facebook del Mides, ahí hay anuncios de cosas que se empiezan, pero nunca hay anuncios de cosas que se terminan. Llegué con pocas ganas al Ministerio de Desarrollo Social y sin saberlo, ¿qué era el Ministerio de Desarrollo Social? Llaman la atención, ¿vale? Que cuando asume el lema, dice vamos a revisar todos los planes del Mides, a un año de haber asumido el gobierno va a revisar todos los planes. Bueno, pero ¿qué está diciendo ahí? Que durante este año no se hizo. O no se hicieron o que lo que se hizo lo conformó. El diputado nacionalista Martín Lema, que fue presidente de la Cámara de Representantes en el primer año de este periodo de gobierno, asumirá hoy como nuevo Ministro de Desarrollo Social en lugar de Pablo Bartol. ¿Qué necesito de una persona que en este momento se encuentra en situación de calle? Sí. Yo creo que lo que necesita principalmente va más en lo interior que en lo exterior. Precisa afecto, precisa amor, precisa que lo estén acompañando, precisa que le den un norte para que le den la inyección de energía necesaria para querer salir adelante. Lo más sencillo, y me parece muy oportuno tu introducción, Victoria, es autoproclamarse defensor de lo necesitado y hacer discursos con esas personas. Y eso me juicio de lo más morboso. Y eso es inaceptable de cualquier partido político. De cualquier partido político. Pero aspiramos al Ministerio de la Oportunidad. ¿Cómo es eso? El Ministerio de la Oportunidad que tiene que tener la absoluta determinación de no dar un uruguayo por perdido. Le mencionó el concepto de venir a desmantelar el Mides. ¿Desmantelamiento en qué sentido? Desmantelar programas. Desmantelar programas, escuché yo. Exacto. Nosotros no vamos a hablar de programas, vamos a hablar de personas. Nosotros no vamos a hablar de personas.